¿Qué fue? ¿Qué fue, hermano? ¿Dónde estás? No, ni yo soy de Parque, dicen. ¿Estás así con los patos? Ah, pero no tienen comida con los patos, así que estoy decepcionado. Hemos pedido comida, para que llegues. Ya, como dijiste que iban a salir, dije, no, yo ni cagando salvo, así que ahí vuelvo a la casa. No, pues vamos a comer acá. Ah, ¿ya? Mejor. Ya estoy invitando a la gente a todo. El Chala se aportó todo. Es el padrino, el Chala. Ya no te creo, mijo. Vas a invitar a tu show para hacerme. Madara, ¿dónde está Madara? Me quiero hablar con él y pedirle disculpas. Todo lo invitaron para ese Scofield tremendo. Ponte en su lugar, lo han invitado a un show. El Chala tiene la culpa. El Chala es el cagón, gente. El Chala es el cagón. El Chala lo llama y todo, y luego lo abandona en la línea. A un Jager, que el miento 2 lo deja ahí. Y no dijo nada, te voy a Madara. Se iba jugando. Parado en su torre. Necesitamos hablar con él, a lo firme. ¿Dónde está Madara? Si estás por ahí, Madara, conéctate. Gente, invítenle a Madara. Tengo que resolver un problema. ¿Eres malo, Chala? No, son malas entendidas, nada más. Solo quieren destruir a una persona inocente. Bueno, que he intentado ser feliz, como él. No sé, ¿qué dice la gente de Madara? Mira. Un poquito. Hay un montón. Ya te han adoptado, ¿ya? No, no encuentro el chiquito que me vi esa vez. Me lo quiero llevar, pero no... Jala con uno. Sí, jala con uno. No llego. Lejos, no me llego hasta ahí, ¿no? Jala con uno. Jala con uno. Jala con uno. Parece un saludo. No, le vas a saltar. De verdad. Jala con uno. Jala con uno. Bueno. No llegamos a los mil, Luis, pero... Ni así hacemos tendencia, ¿no? No. No sé, la gente que tiene. En Insta no, no hay más. En cambio, en Facebook llega dos mil, tres mil siquiera. Ah, sí, en Facebook, chala. Sí, cuando estamos comiendo va a ser. Pero, como digo, en Insta sí llega poco. No sé por qué. Debería haber más. Mmm. No sé dónde más me puedo ir. No. No. Cuidado, hoy están robando mucho, Luis, pero cuídate, miren, nada más, ¿no? Sí, hace rato, un montón de chat. ¿Cómo se dice esto? Estaba hablando así en voz baja con otro, y me estaba mirando. Dije, ya bailí, ya. Solo grabo así, no me llega así hasta la janta, cosa que si te pasa algo ya sabemos ya. Ya ves que está corriendo y ya fue ya. Salimos corriendo, si vemos que la cámara está así. Sí, sí. No pasa nada, yo lo parcho en una, no. Cualquier huevón que se acerque, yo lo parcho. Si te robas el pato, llegamos a los dos mil, dices. Ya, a ver, si llegan a los dos mil, te jalas el pato. ¿Qué fue? Ah, ya sí, pues. O te jalas el pato. 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 Tienes miedo de la altura. O te jalas el pato. Acá tu mejor amigo, al que nadie le llama pero viene. Es ya tu madre. Es que fue huevonazo. ¿Qué fue? ¿Dónde estás? Está en el parque, ¿dónde voy a estar? Chucha, está en el parque huevón. Al toque ven para los papis. Si les he dicho para venir, nadie ha querido. Fuera huevón. Estás ido solo. No te pido estar solo. Entra Faker también huevón. Chega. Están entran todos. ¿Vos? ¿Quién estás ahí? ¿Uy, está? Ay, no sé. Te veo mal. Qué marrón eres, ¿no? Qué desgraciado eres Chalo. Chalo huevón. Yo soy el villano. Chale para acá, chale. De Valik. Así te comportas, Valik. Y así eres... A ver, tú dices que eres tal cual. Hay unos carretes que usan. Esas son barritasas. Siempre soy yo. ¿Sí o no? Confirma, Wilfer. Estoy con short, ¿no? No sé qué estoy haciendo con short y sandalias acá. Chucha. Chucha, tengo todo así, pero... ¿De ahí te enfermo? Ya, pero si me enfermo estaba, Valcao, por el plazo. Ese con victoria 2K. Cargas. Que si me atropella. Pago, puta. ¿Qué pasa de single? Ayer sacó su venu. Ah, ese Valquí va. Muy grave. Después de su nota, acabé 3. Tenía una urna. Mito 20. Tranquilbus. Tranquilbus y urna. Mito 20. ¿Quién es ese? Valgui. ¿Quién más? Me han mirado grueso. ¿Cómo? ¿Está en vivo? ¿Pero qué tal? Chucha, dices que estás en vivo, cocha. ¿Qué hablas? ¿Cómo estás en vivo? Ay, estás en vivo. ¿Por qué crees que sales ahí? Yo pensaba que... ¿Qué? ...llamada con Wisp, la huevón. Este es el huevón, ¿no? No sé. ¿Así es? No, si nunca he hecho llamada por... ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice acá? Dice vivo. Pero... Yo que chucha ya sabes que estás llamada con Wisp, la huevón. No sé que estás llamada con Wisp, la huevón. ¿Cómo llamada con Wisp? Pero... ¿Qué? ¿Cuándo pensaba que estabas en vivo, cocha? Habla bien mierda. No te... No te entiendo ni pincho, weón. Con subtítulos, creo, te vas a poner acá. En serio. No, no sabía. Es muy bonito este truco. No, no, me falté. Por eso está diciendo... ¡Wow! ¿Qué tú estás haciendo? Y dice... Así se radió, no... Me había grabado para acá en mi casita. Pero así de expresión. Tú dices que eres como eres. Ay, mami... Puta, no llegamos. Está bajando. 950. ¿Vamos? A 2000... El chala muestra su... ... su poder el lío. A 2000... ... se jala... .. el ganso, gücü. ¡El lío! Pato se va a jalar un pato y el gancho se va a jalar el gancho. Oye, si la otra vez Pato que haga... Que no está el palito, se lo llevaron. Tienes que robármelo ese día. ¿Se lo llevaron? Sí, ahí. No sé. Era para jalaros la tortuga de Brasil. Esa tortuga estaría ahí... Es que era... en la... en los jardines. Bueno... ¿O no, Patos? Ajá. Dije de la chismita, dice. Bueno. Acá uno, ¿dónde está la gente? Pregunta. Entra, pecinta, pe, babosón. ¿Cómo vamos a ver nosotros? ¿Dónde está acá uno? Está leyendo comentarios. Un Mario, dice. Un Mario. Un marito. Un marito. Un marito. Sí, 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 sí. A la firme con Madara. Estamos a hacerle una entrevista a Madara. Ah, sí. Por si... No hables nada. Tú eres el menos indicado. Porque contigo se lleva mal. Te intimidas mucho. No hablas mucho. Es mío. Espera. Chaca, picheta. Vienes ya, Wisper, ya está. Ya, creo. Depende de ti. Sí, porque ya me... Ya me dio parido. Así que bueno. Wisper dice que llegó a Madara. Dime. Uf, uf, uf. Uf, uf. Uf. Uf, uf. Uf, uf. Llegó a Madara, Wisper. ¿Qué hago, eh? Escuché. ¿Qué ha hecho, mami? Uf, uf. 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 ¡Gracias!